Una pérdida y una rastro tremenda. Bueno, la gracia fue que todos los italianos aportaron plata de capital para su construcción. También consiguieron plata del gobierno italiano, pero fundamentalmente todos los que tenían comercio acá vinculado a las actividades comerciales aportaron su cuota de capital para sacarla adelante. Y ahí está, a Dios gracias, todavía en pie y se queda en pie y espero que sea de 30 años más educando nuevas generaciones de corte, ¿no? La iglesia San Juan Bosco, pero si me pasé, ¿habré de ella? Bueno, San Juan Bosco y la iglesia de manera directiva, el Colegio Salesiano. El Colegio Salesiano acababa de constituir el 17 de julio de este año, 120 años, al servicio de la vocación. El Colegio Salesiano fue levantado, o sea, comenzó en el año 1894 y a la fecha tiene un siglo y dos, y veinte años más. Antiguos y nuevos. Bueno, voy a pasar rápidamente, porque me están acordando que da más de tiempo, ¿ah? Esa es la fábrica de Fideos Teros, que todos la conocen, que está en mi casa, me... Eh... Comenzó a funcionar en el año 207, en Kikweb, que se había trabajado en el que va al paraíso, era formada por un culto de Carlos Salos, en el año 1898, etcétera, etcétera. Actualmente, y gracias a Dios, la municipalidad compró las instalaciones de la planta para construir la nueva sede municipal, por lo tanto, no la van a destruir, y ahora va a pasar a tener otro destino. Ahí está la antigua planta, los trabajadores con la celebración, las empresas famosas, las empresas Ambrosol, que todos conocemos, ¿verdad?, que tiene una trayectoria también, Daniel Batista Rosolvi, fue el que comenzó a preparar esto en Italia, y él venía con su hijo Giovanni, perdón, con su hijo Constantino, al año 32 a Chile, y ahí comienza a tomar la larga trayectoria de los confites dulces y chocolates. Ahí está la antigua planta, le damos un punto de vista, los primeros caramelo que hicieron los calmeros de miel, porque en el planta, ¿no es cierto?, esto embasador de Ambrosol y Cualier, y de miel, que funcionaba acá en los orientes, porque fue por Cifix y Norte, que estaba pocos años atrás, y una fotografía de los años 40, que debe ser más o menos, personalidades de origen de Italia, no puedo bajar nada, voy a lograr tres, aquí me salto un poco, Juan Bautista Pastene, gran explorador, ¿no es cierto?, que está en la operación 13, que contiene el título de la primera general, de la marzo, de los movimientos de exploraciones en la base de biografía marítima chilena, está su trabajo, su obra, está reconocida de esa forma, una parte que había en Pastene, ustedes conocen a la Araucanía seguramente, formada por colonos inmigrantes italianos, artista de origen italiano, quien quisiera el Palacio de la Moneda, Joaquín Torquio Ricci, ¿no?, que vivió en los años 45, 99 y muere acá en Chile, y también el gran, ¿cómo se llama?, artista Alejandro Ciccarelli, contratado por el gobierno, fundador de Bellas Artes de Santiago, y este es un trabajo, también muere acá en Chile, en mayo de 79, ya, un paisaje que es visitada de Valle de Santiago, por aquellos años. artista Alejandro Ciccarelli, ¿no?, ahí tiene esto, lo voy a ver rápidamente, lo vamos a estar un poco, un poco de tiempo, Hernando Dyson y Chabón, todos los textos que llegaron acá, pero la licencia, todavía existe acá en el Valle de Valparaíso, ¿ya?, tenemos por ejemplo, ambos, uno era de Venecia, el otro era nacido en Pola Istria, ambos fallecidos en Valparaíso también, está viviendo en el Cerro de Artillería, la imagen que yo me mostré es hacer un sol, y sacarse como colgante, de color celeste, fue hecha en el año 1908, y allí está toda varía, o de madera, ¿correcto? Recordaciones para los primeros paraísos, palacio rojo de Viña del Mar, la Biblioteca Santiago Severín, inaugurada en 1919, ¿ya?, el terro principal y casa con superior de Viña del Mar, del año 12, otras obras, la compañía Carose de Tincué, la restauración del Teatro Victoria, y las de Bairson, que está, por ejemplo, la biblioteca de Viña del Mar, construida en todas las noches del año 1935, la séptima compañía de Umberobo, de España, el Teatro Carrera de Quirín Pueblo y Desamanecido, la Casa de Bode, también desamanecida, la Casa de Veracarlo, y la restauración de la iglesia de San Juan Bosco. El teatro principal, no les voy a agradecer mayormente, porque yo creo que los programas son de historia de cine, no es bosteano, no cine, el año 12, el lugar donde estamos en la parte de la pintada de Gara, este lugar, ¿verdad?, todos los tenemos que construir en los municipios, en los parámetros, digamos, Landoff y Chabón, Chabón, hacen los planos de este teatro, porque el de Poppella y Alemana son los primeros arquitectos de Landoff, y este teatro se inaugura en 1926. La imagen de los dos cines es una imagen antigua, el famoso teatro Poppella, el cargado monumento también, y comprado y adquirió por la municipalidad de Chabón de Madra, y este es el municipal de acá. Acá en el sitio hay mucho, en el paraíso, por lo que hay que vivieron, ya pasó en el otoño, gran abogado, profesor de historia, autor, como diputado, de la ley de las juntas de vecinos, ya, que debasta trayectoria en Valparaíso, ¿no? Lo que pasa es que Daniel, lo que tiene es tan familiar, es un día Cami, que es lo que está ahí en primer plano, se va a solucar, se está ahí en la guapa, por otro lado, también en esta parte B, y lo puedo dejar de mencionar a este gran genio, genio, un arquitecto, un profesor, un ilustrador, fina ironía, y, digamos, que me trato muy bien, el alma de los porteros, ¿ya? Y los chilenos en general, y ya del mar, también. Don Rosso, pequeño, Lucas, nacido en el año 34, en Otone, la ruta de vida romana, llega a Chile cuando era, tenía poco más de un año, realizó estudios primarios y secundarios en la escuela italiana, entra a estudiar, luego, a la escuela de lectura y la universidad católica, pero eso tuvo que respirar a la muerte de su papá. En diciembre de 1966, inicia su colaboración con el presidente Mercurio, siendo director del señor Ledantec, ya Francisco Ledantec, y hace cada vez su genio, con el hijo, a tratar femenina y la industria, se produce genio, como se trata, en el ámbito de la literatura, destacando a gente de Porteño, 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 yo creo que todos hemos visto alguna vez en su trabajo, ¿no? Espresor de la oportunidad, se sube y llega a la estatósfera, se baja y llegas al mar, hablando de la topografía de Valparaíso. La UNESCO afirmó que su adopción de Porteño era la inesencia de los habitantes de Valparaíso, un tremendo reconocimiento a su dilatada labor, ¿no? Valparaíso. Valparaíso. Valparaíso fallece el 7 de febrero del 88, en su memoria de Porteño, a través de la fundación que está a su mirada de la profesión Turri, ¿no? Ahí está la fundación de Lucas, algunos trabajos realizados, acuarelista, eximio, ¿verdad? caricaturista, comodoro memorario, que animó las conductas del Recurio durante mucho tiempo, etcétera. Lugares distintos de Valparaíso. Y, gracias por su atención, gracias a todos. A continuación, tenemos a don Ricardo de López de López, abogado, licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de Valparaíso, presidente de la Sociedad de la Provincia de Narcanza, Marga, académico de Número de la Academia de Historia y Geografía de la Región de Valparaíso, académico de Número de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, autor del libro Breve Historia y Lustrada de la Escuela de Derechos de la Universidad de Valparaíso, en cuanturía con Augusta de Fiella, y de Notas para la Historia de la Provincia de Nueva Zona de Rosario de Biscué, en cuanturía con Luis Luis López Conchera. El tema es, de don Ricardo, la fecha de la publicación de la Iglesia de la Número de la Merced de Betosca y su liturgia. Estoy muy inscrito y que estén los gracias a las 14 horas. Entonces, nos tenemos que retirar para no haber más barulio, agradecer la invitación, agradecemos aquí, por eso que nos tenemos que ir, que nos están esperando en las 14 horas, tenemos que ir. agradecemos intermediamente su presencia, que nos ha ayudado a reingir esto que son una forma de historia y que, en algún caso y para muchas personas, puede verse el resultado cesado. Su arte nos ha ayudado muchísimo. Gracias. 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 Ahora, ¿por qué pongo esta pregunta para la inicial? ¿Dónde se encuentra Petorca? Durante todo este año yo he realizado la obra de la legislatura nuestro Poder Judicial es Petorca y yo a todos mis colegas que no hay gente